Hola, bienvenidos a Quindío, sí para ti. Importantes recursos del orden nacional llegarán al Quindío, gracias a la gestión del gobernador del departamento, quien en su última visita a Bogotá se reunió con altos funcionarios del gobierno nacional para exponerles algunas de las necesidades del territorio. Gracias a estas gestiones, el departamento recibirá 5 mil millones de pesos para generar un plan de choque y combatir el desempleo y una adición presupuestal de 10 mil millones para el proyecto de la doble calzada Armenia Aeropuerto El Edén, recursos avalados por el ministro de Hacienda y Crédito Público Mauricio Cárdenas. El padre Carlos Eduardo Osorio, gobernador del departamento del Quindío, quien viene de realizar una extraordinaria gestión transparente en el departamento. El gobierno nacional ha escuchado las múltiples solicitudes, así que éxitos y ahí seguimos muy comprometidos con el departamento. Para el departamento del Quindío es un espaldarazo muy importante. Nosotros sabemos en este momento la dificultad económica que pasa el gobierno y se convierte para nosotros precisamente en un espaldarazo en decirnos que el Quindío no está solo. Nuevamente los quindianos marcharon por la vida y la protección del territorio durante la segunda marcha carnaval, actividad que contó con el apoyo del gobernador del Quindío, quien se unió para promover el respeto por la riqueza natural del departamento. Con vestidos de colores, trajes referentes a la flora, la fauna y los paisajes del Quindío, cantos a la tierra, pancartas con mensajes de amor a la naturaleza y a la riqueza hídrica e intervenciones artísticas por las principales calles de Armenia, los quindianos manifestaron su rechazo a la megaminería y se unieron en una sola voz para promover la protección del medio ambiente durante el desarrollo de esta marcha que se convierte en el símbolo de la defensa de nuestros recursos. A mí me da mucha alegría eso, que tengamos la conciencia que nuestra riqueza es el agua, pero ojo, lo bonito que tiene esta marcha es que es de iniciativa ciudadana, eso es hermoso, la ciudadanía pellizcándose, la ciudadanía pensando y opinando. Estamos extasiados, estamos vivos, estamos demostrando a la gente que el poder está en el pueblo y que estamos a un pasito de decidir sobre nuestro territorio, que lo que queremos es buen vivir, que nos respeten el agua y la montaña, eso está dicho, eso está muy claro la verdad. Gracias a la asesoría del gobierno departamental, el Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario Concea abrió sus puertas para representantes de nuevas asociaciones que unificadas velarán por el crecimiento social de productores agropecuarios. En la última reunión de este consejo, el secretario departamental de Agricultura, Carlos Alberto Soto Rabe, ratificó la importancia de que el Conseja sea una entidad participativa e incluyente, por lo que junto a la Secretaría Jurídica se ajustó el decreto 294 para incluir nuevamente al sector panelero y aguacatero. Para nosotros sí era importante y por eso nos manifestamos en ese sentido, que esos dos sectores no se quedaran por fuera porque me parece que son valiosos, el aguacate es un salón muy importante, el año pasado solamente esbraron 58 contenedores del departamento del Quindío, las áreas van aumentando de una forma considerable. El arte y la cultura se unieron a las voces que dicen no a la megaminería, esta vez gracias al festival de caricatura que se realizó en Calarcá y que contó con el apoyo del gobierno departamental. Talleres creativos, música, invitados especiales y una significativa exhibición compuesta por 100 caricaturas que representan el daño ambiental que puede causar la megaminería hicieron parte de este innovador festival que invita a la reflexión a través de esta completa forma de expresión. Nuestros caricaturistas nos enseñan que el mundo hay que verlo de otra manera, que la mirada que ellos tienen es una mirada que nos permite a todos reírnos un poco y volver de la vida un carnaval, pero que no se rompa nunca el equilibrio. El evento es una convocatoria a los artistas a nivel mundial para que se manifestaran en solidaridad con el territorio en contra de la megaminería. Es una labor pedagógica y porque la caricatura cuenta, es una forma potente de llegar, entonces es una forma fácil de que puede cumplir una gran cantidad de personas. Hasta aquí Quindío Sí para Ti, recuerda encontrarnos en todas nuestras redes sociales y en www.quindío.gov.co.